Acabamos de llevar de las vacaciones y estamos en la cabalgata de Reyes. Cansados como locos, pero bueno. Hola. Ahí viene. ¿Qué es la nuestra tradición? Parecía... La gama que se pone faltada. Y esa, como siempre, la policía. La policía local de Albacete. Nuestra vecina primera. La policía local. La policía local. La policía local. El rey, el rey 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 El rey, el rey, el rey El rey, el rey El rey, el rey El rey, el rey El rey, el rey